El fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que lejos recordaba Catamarca y fiesta natal, achalaje de goza linda Volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo pie de mi vida Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote mi alegría de goza y te cantar Lejos, tierra lejos, de nuevo me hallaré con mi nostalgia Y siempre cantaré la samba que una vez yo he visto florecer en mi guitarra Y siempre cantaré la samba que una vez yo he visto florecer en mi guitarra Y siempre cantaré la samba que una vez yo he visto florecer en mi guitarra Y siempre cantaré la samba que una vez yo he visto florecer en mi guitarra Volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo pie de mi vida Volverte a contemplar y no es regresar Dejándote a Dios, es de cantar Cantar